hola cómo están amigos de youtube en este vídeo les voy a enseñar a cómo hacer un formateo a bajo nivel usb esto generalmente se hace para restablecer por completo la memoria usb en el caso de daño por virus o ya sea por haber retirado de manera incorrecta la memoria usb de nuestro ordenador por ejemplo uno de los errores que generalmente se cometen es el siguiente generalmente las personas cuando están apuradas guardan archivos en la memoria usb ya sea música vídeos documentos y lo que es solamente hacen es simplemente de ir a tomar el usb y retirarlo rápidamente del cpu y esto lo que hace es dañarlo y va a ir esto va dañando el circuito de la memoria usb y con esto se va alterando también el firma o el programa de arranque el programa de raíz que tiene la memoria usb para que pueda funcionar correctamente y se va dañando la manera correcta de retirar una memoria usb es de la siguiente forma tiene que darle un clic derecho y darle clic donde dice expulsar al darle clic en expulsar automáticamente voy a dar en expulsar vamos a esperar un momento y si das cuenta desaparece la memoria usb y ya recién está disponible para que las puedas retirar de repente me dirás que tiene que ver esto con el tema que es como dar forma como formatear a bajo nivel esto simplemente lo estoy explicando porque para que no cometas el error es ese error de repente se lo estás cometiendo con tu memoria usb y para que te pueda durar mucho tiempo voy a volver a conectar y aquí está mi memoria memoria usb nuevamente lo que hace este modo de extracción también hay otra forma es dándole clic aquí en donde está la flechita y darle clic a la memoria usb y darle clic donde en el cuadro de diálogo donde dice expulsar memoria usb también de esa manera también se retira porque se hace esto esto se hace porque al hacer este procedimiento lo que hace windows retira la alimentación de corriente corriente eléctrica en el puerto usb y de esta manera al quedar sin energía en la memoria usb lo puedes retirar libremente cuando lo retiras estando con energía ocurre con una especie de choque eléctrico y eso va dañando pues los archivos de sistema que tiene la memoria usb o pendrive eso no te conviene retirarlo directamente bueno sabiendo esto vamos a proceder a formatear en la memoria a bajo nivel y yo porque lo voy a formatear esta memoria porque generalmente es como le decía es por daño por virus o bien por una mala extracción en mi caso es por virus por ejemplo voy a voy a abrir la memoria usb y acá tengo estos archivos pero no puedo guardar nada en estos archivos porque una memoria perdón un virus ha tomado control de mi muero se ve y no me permite guardar está como protegido contra escritura me voy a minimizar y o carlo poco por acá y voy a tratar de ingresar a la memoria se ve un archivo con el chico un programita y justamente el programa que vamos a utilizar voy a arrastrarlo hacia la memoria y como ven acá me dice que necesito permiso para hacer esta acción le doy lo bien de intentar y no me lo permite vamos a darle cancelar entonces lo que voy a hacer es para poder recuperarla voy a dar un formato pero en a bajo nivel voy a minimizar esto y para ello vamos a utilizar un programa que es muy fácil es totalmente gratis el link de la descarga de este programa te lo voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo para que te lo pueda descargar y lo puedes hacer cuantas veces quieras el modo de uso es muy fácil simplemente estando ya conectada a tu memoria usb o pendrive lo que tiene que hacerle es darle un clic derecho a la memoria perdón a la aplicación le hacen ejecutar como administrador le concede los permisos y aquí le das en la opción donde dice continúe for free y acá automáticamente la aplicación va a reconocer la memoria usb en este caso tengo una memoria de 4 gigas aquí está la seleccionamos no es acometer el error de que de elegir la primera opción que esto vendría a ser lo que es el disco duro como ves a cada 500 gigas que te me dijo duro del sistema en la que aquí en la segunda está en la marca de marcas y esto y la capacidad que es de 4 mil megas que es corresponde a 4 gigas es el la seleccionas y le das en continúe una vez que estamos en esta pantallita lo que tiene que hacer es irte a la parte de arriba donde dice low level format para la opción para dar formato para formatear a bajo nivel usb para en una primera instancia lo que va a hacer vas a marcar esta esta casilla de acá para para que el programa lo que haga es un formateo bajo nivel pero más rápido lo voy a hacer para que ustedes vean le vamos a dar clic aquí donde dice forma tis debis damos clic para que empiece a formatear le confirmamos dándole en sí y como ves ya se acabó de formatear a bajo nivel rápidamente esto simplemente lo hago para limpiar rápidamente de cualquier presencia de virus en la en la memoria usb pero lo que yo te recomiendo es que lo vuelvas a pasar ahora pero sin marcar la casilla vamos a darle nuevamente este proceso va a demorar más le damos nuevamente que sí este proceso va a demorar hasta más hasta que termine de llenar toda la barra vamos a esperar voy a pasar un momento el vídeo que termine de llenar la barra para no perder mucho tiempo y vamos a proceder a a continuar con el siguiente con con la siguiente etapa no que ya es para que windows lo pueda reconocer no porque en este momento si entramos la memoria está sin acceso se da cuenta no tiene nada debería tener su barra como está acá en las particiones no la tiene porque no no hay acceso es por lo que no todavía no ha sido formateada pero con el sistema de windows vamos a perder voy a pausar un momento el vídeo para que termine de formatear a bajo nivel como debe ser para que la memoria quede totalmente como nueva ya falta poco para que termine el formateo es importante también este en lo que me olvidé decirte es que antes de hacer este procedimiento tienes que hacer un respaldo de la información que tiene tu memoria usb mira en cada entra cada uno de los archivos y extrae igual extrae todos los datos importantes que puedas tener y lo guardas en otra carpeta dentro de tu computadora porque al hacer este procedimiento se va a borrar totalmente cualquier rastro de cualquier archivo que haya podido haber habido en la memoria usb y ya no se va a poder recuperar porque es un formateo bajo nivel es algo así como imagínate como que pasáramos una lija en una superficie se va a borrar totalmente cualquier rastro como vemos ya ya terminó de formatear ya podemos cerrar esta aplicación antes de continuar que te animo que te suscribas a mi canal youtube al final te voy a dejar un botón para que te sufría con solo clic y no te espera los demás vídeos que va a seguir subiendo y te pido también que compartas y le deslaje este vídeo ahí también te voy a dejar un vídeo es considerado pertinente compartírtelo porque tiene que ver mucho con la memoria usb es muy importante es un vídeo que te va a enseñar cómo proteger una memoria usb para que jamás un virus lo infecte no es un procedimiento totalmente seguro y va a proteger tu memoria usb y jamás le van a entrar los virus porque al verlo el procedimiento te vas a dar cuenta porque es posible que esto pueda suceder bueno vamos a continuar aquí vamos a entrar nuevamente y acá está en la memoria usb si queremos ingresar no puedo no puedo porque me dice que necesita formato entonces vamos a proceder a darle formato para poderla poder utilizar para que se pueda utilizar clic derecho le damos en formatear pero aquí en formatear ya le vamos a formatear con el sistema de windows pero vamos a hacer de la manera correcta acá tenemos que por ejemplo acá está la capacidad acá si en caso tienes otra opción elegida tienes que asegurarte de que esté a la opción de fa 32 predeterminado porque ese es el formato preestablecido para lo que son memorias usb y acá tienes que fijarte que diga 40 96 bytes eso perdón vamos a volver a formatear vamos a volver acá fa 32 acá 40 96 le voy a poner acá un nombre no voy a poner alfa no un nombre para que esté y acá si le podemos dar formato rápido porque ya le hemos dado un formato de de bajo nivel bajo nivel ya está como nueva le vamos a dar un formato rápido para que lo formate de manera rápida vamos a iniciar aceptar esperamos unos segundos que termine de formatear y como ves rápidamente fue formateada porque ya está como nueva entonces le damos en aceptar ya podemos cerrar y ya la memoria está totalmente habilitada para poder utilizar aquí está voy a minimizar y vamos a ver ahora si puedo volver a si puedo ya guardar la aplicación dentro de la memoria vamos a arrastrarlo y como ven ya se puede copiar los archivos ya puede ya la memoria está utilizable ya se solucionó el problema por completo no te olvides que el link de para que descargues este programa te lo voy a dejar abajo en la descripción para que lo puedas tener en tu pc está libre de virus por si acaso siempre más seguro de que mis archivos estén limpios de todo virus para que no vayan a dañar tu pc como ves es simplemente es una aplicación ejecutable portable lo puede llevar a cualquier lugar en una memoria usb y lo puedo utilizar no tiene que instalarlo simplemente ejecutarlo como administrador y vas a poder usar correctamente espero que este vídeo de cómo hacer un formato como formatear a bajo nivel usb te haya gustado es muy fácil y te pido que nuevamente te pido que te suscribas a mi canal youtube acá en la parte superior te dejo este botón para que te suscribas con un solo clic dale like a este vídeo y compártelo y déjame déjame tu comentario y dime qué tal te pareció esta aplicación qué tal te pareció este vídeo y muchas gracias por ver este vídeo